No me mates, Vanade Ten cuidado conmigo, cerebrito Ten cuidado conmigo Ten cuidado con lo que dices, niño rata Rapea algo, mierda Oh, mierda Estamos con los Groove Street Estamos acá en la street Tocamos tit Porque nos quieren muchas mujeres Si me miras, te mueres Ten cuidado con mirarme a los ojos Yo no cojo Si un